¿Susceptible, delicado o complicado? Una pregunta que a veces tenemos que hacernos. La vida de por sí tiene su complicación y a veces la complicamos más. Y nos volvemos susceptibles y muchas veces aumentamos esa incapacidad de corregir y terminamos siendo delicados con todo. No me toque, no me mire, no me diga. Y a toda hora tenemos una actitud defensiva. Una palabra que a veces es dura porque uno cuando tiene más problemas, más a la defensa se pone. Pero se vuelve más complicado. Malo porque sí, malo porque no. Entonces uno tiene que ir buscando ese camino de purificar primero las susceptibilidades. Segundo, las cosas que se han ido complicando, uno tiene que irlas corrigiendo y muchas veces aceptando. Ayer decíamos una palabra que es dura. Cuando uno tiene que resignarse y cómo tiene que recuperar la esperanza en eso. Entonces uno a veces dice, no, yo no entiendo. No lo vamos a entender. A veces tenemos que asumirlo. Y cuando uno va asumiendo su vida, va también transformando su carácter, su forma de pensar, su forma de actuar. A todos nos toca porque todos tenemos complicaciones, susceptibilidades, hay cosas que nos ponen delicados. Todos tenemos esa parte. Nadie puede decir que a mí no me toca. Pero lo importante es que como creyentes podamos ver ese momento bello. Cuando uno dice, mi vida está cambiando. Yo he aprendido a relativizar cosas. Soy consciente que antes me complicaba por todo. Que no tenía una actitud positiva. Que siempre estaba a la defensiva. Y uno tiene que ir corrigiendo también esas cosas que a veces lo vuelven a uno muy susceptible. La vida nos da golpes. No esperemos los golpes humanos. Porque a veces los golpes humanos nos pueden quitar la vida. Dejemos que Dios nos sane. Gracias. 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 Gracias.